Rápido, a un móvil genial. Y lo tenemos a un compañero, a Mati Candoli del otro lado, con un móvil para cerrar este programa de viernes. Una invitación, Mati. ¡Ay, qué bueno! Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo están los chicos ahí en el piso? ¿Cómo andan ustedes? Bien, estamos con... No tan bien como vos, Mati. Estamos con una agüita, mirá. Mirá. Una agüita tranquila, haciendo la espera de lo que nos han prometido un sándwich. Pero bueno, estamos acá con Franco Castiñeira, de la comanda. Bueno, ¿cómo vino todo lo de la pandemia? ¿Cómo viene todo a partir de estas nuevas aperturas? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a la gente del piso, bien. Bien, la pandemia es duro. Duro como a todo el mundo, duro nuestro, particularmente también. Pero bueno, lo que vimos sobrepasar, transformamos un poco. Si bien siempre tuvimos delivery, le metimos mucha fuerza y ganamos mucho esfuerzo. Y prácticamente, por ejemplo, le comiendo, pasaron a hacer delivery durante la cuarentena. Y todos nos encargamos de promocionar, hacer acciones en cuanto al delivery. Y bueno, de solucionar también después un problema de un tema de cantidad de pedidos para llevar que no estábamos acostumbrados. Y gracias a eso, pudimos sostener en el tiempo de la comanda con toda la gente trabajando. Y acá estamos, digamos. No solamente que, les cuento, no solamente que se pudieron sostener, sino que ahora están abriendo el tema para la franquicia. Así es, sí. Así como teníamos horas que eran muy demandantes en cuanto a pedidos de trabajo, tuvimos muchas horas sin poder abrir local. y nos metimos a trabajar hacia adentro, digamos, adentro nuestro. Y ahí fue donde perfeccionamos y armamos el sistema de franquicias con la gente del Centro Franchising. Y bueno, ya estamos listos, terminamos, nos entregaron todo el trabajo y estamos dispuestos y disponibles para replicar dentro de la ciudad, interior, en fin. Tenemos varias opciones y varios formatos disponibles. Bueno, la verdad, Mati, es re importante, ¿no? No, no, no. No, no, no. Sí, Pimita, escúchame, disculpa. Muy importante que lo que dice, ¿no? Que empezamos a trabajar para adentro nuestro, ¿no? Para poder salir ahora a ofrecer la franquicia de la comanda, un local muy conocido, un restaurante muy conocido, donde se come muy rico. Ahí está, le están trayendo un cafecito. ¡Qué tool! ¡Qué tool, Cantoli! El tipo tiene un nivel... Bueno, la verdad, se nos termina el programa, Mati, pero decile a Franco que vamos a estar por ahí. No, no queremos... Sí, decime. Dice Franco, dice Mimi, que van a estar por ahí, o sea, que la invitación está hecha de rimas. No, no, sí, por supuesto. El horario por ahí para lo nuestro, el pueblo nuestro, no es este horario, pero primero que vamos a mandar al piso ahora, para que después podamos comer, y está la invitación abierta para cuando quieran venir. Buenísimo. Buenísimo, Mati. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno, cerramos desde acá, Mimi. Uy, qué rico ese criollito, por favor. Gracias, Mati. Ahí está, con Franco Castiñeira. Castiñeira, mirá, parece un nombre brasilero el apellido. Propietario, dueño de la comanda, bueno, un ejemplo seguramente de muchos, de la resiliencia, adaptarse a una crisis económica tremenda, una pandemia que a todos les complicó la economía. Pero bueno, vuelven con comidas especiales, ahí está, mirá, el rico desayuno, y también apertura de franquicia. Así que bueno, felicitaciones por esta iniciativa. Puerta Iniciativa. Gracias.